muy bien amigos de su canal salvador en el campo procedimos por acá de ganadería gs estamos este prácticamente situados entre desvío a la ceiba, desvío de bolívar así que vamos a ver algunos vacas y también algunos zoros disponibles por acá bueno en este corral tenemos acá unas vacas encrilladas y algunas novillas disponibles tenemos tres vacas cargadas de nuestro toro jaguar tenemos dos brahman y una indo brasil también tenemos esta novilla un 5 octavo guir un octavo indo brasil y también tenemos este toro un toro de cuatro años de edad muy bueno en su apogeo de trabajar puro este toro viene de la finca el triunfo de nuestros amigos de allá de goteras muy bueno y también tenemos una novilla guir pura que está allá al fondo de igual manera todos estos animales están disponibles vamos a presentarles amigos la siguiente novilla disponibles de la ganadería gs este comentando Giovanni, es el cruce que tiene este ejemplar bueno, esta novia tiene un cruce de bronce con guir ella puede ser regular para la leche, no le damos una gran garantía pero si tiene bastante característica, tiene sus venas bonitas y pues una costilla bastante amplia, así que si sale una novia de unas 14, 15 botellas, es bueno, en el encaste que ya tiene ahí está ¡Gracias!